Raza, dice la raza que hay que jueguen al que se siente, no, eso de que se siente no va a ser en vivo, va a ser en un video, ¿por qué? porque yo tengo que recuperar mínimo el dinero al que les dé, no, no, no te vayas tan recio, no creas, no creas que estoy tan suelta, entonces el que voy a llorar voy a ser yo, el que me voy a enojar voy a ser yo, ¿qué se siente chango? que le ganamos mil pesos, y aparte cada uno, vamos, no le ayude, que hasta yo voy a participar, no, es que por mil pesos, se siente bien feo, ya me voy a ganar, te imaginas, unos, uno de dos mil, tres mil pesos con el compa Toño y Lupe, pero ahí si va a haber putados, pernito trae aquí, aquí ya los pinches, este, ¿cómo le llaman? no, los guaruras, mínimo, para que agarren a la llave, ya, ya, cálmate, mira, y luego ya que le diga a Lopita, si gana Lopita, mi amor, y luego ya Lopita, es más que traerle a Lopita y a la cerveza lista, para que mire, contrarla, o al compa Toño, lo que más le gusta a Lopita, mira, cálmate, aquí está un pollo asado, Sammy, levantan la mano, están preguntando por ti, están preguntando por Sammy, pregunten por ti mamá, ¿qué? si les gracias, saludos, porque yo les he preguntado por ti, gracias por los que preguntaron por mí, y diles, que necesitas unas láminas, necesitas láminas para la cocina, y necesitamos láminas, a ver, ¿quién tiene la voluntad? y gracias, a ver, ¿quién tiene la voluntad de darle unas láminas? no se hagan los que, nomás quieren saludar, pero no quieren haber, este, unas láminas, ahí una necesitan, y eso que no he ido a Juárez, y le hacen las alojes de, que sabe siempre, que ama, así, así le hace, mire, es bien chola, y entonces, necesitamos, necesitamos unas láminas, y ustedes nos pueden dar, yes, tranquilos, órale, y ahorita muy a fuerza se habla de español, no, y ahorita antes hablas, con billeta, oye, con el billetote que trae antes habla, ¿verdad? no, el imperio, ¿y si me lo cambia? no, ya me hicieron, ahora sí, ¿tuviste suficiente tiempo para? me dio tres minutos, exacto, demasiado tiempo, para agarrar, además, ¿sabe qué opinaban todos? que agarrar el de 500, ¿sí o no? ¿usted también compa? no, yo no, la verdad no contesté nada, cuando dijo, pero no, no yo sé, pero digo ahorita, ¿qué pensó? sinceramente yo, le voy a decir la verdad, yo voy a pensar en el otro, ¿neta? sí, no eches mentiras, tú también dices que es de 500, yo sí, yo sí pensé en el otro, a ver, mire, le voy a decir por qué, bueno, usted sí, pero usted no dijo nada, pero bueno, Checo, ¿qué dijiste que agarrara la señora? de 500, Juanita, ¿qué dijiste que agarrara a Lopita? de 500, tanto, se lo agarré por culpa de ellos, exacto, yo sí pensé, pero mi copa no, pero cuando digo, no, tampoco viene, yo por eso me dejé, exacto, es que qué tal si eran puros ya 20 chiquitos, exacto, podía ser, ¿verdad? es que eran puros rosas, pero usted miró a un verde, hágale cuentas, a ver, el montón, y el de, el de 200, y se miraba dos veces verde en la punta, se miraba uno de 200, en el medio se miraba otro de 200 separado, no puede ser el de la punta, de afuera, ¿qué tal si me lo cambia? no, pues claro que no, claro que no, y entonces, usted tiene que echar cuentas, a ver, no pasa la cámara cerquita, pero hay, dos verdes separados, de los otros, entonces, si son de a 20, como dice usted, que no vienen de a 20, porque usted miró, teniendo uno a 50, eran dólares lupis, chaval, ya no la digas, yo sí le iba a decir, que la del otro, la mano, entonces, pero a Lupita le faltó charro, o sea, con la cuenta, aquí está mirando verde, sus polvos mágicos, no funcionan, no han mandado, sus polvos mágicos, sí raza, porque hay adivina raza, hay adivina, a la gente que nos sigue, ella adivina, entonces, ahora, pues no le anda funcionando, su, el hamster anda apagado, el qué, el hamster, el hamster le anda fallando, ahorita, porque anda mal, yo que usted, regresa otra vez, raza, fila, 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 Juanita, los del teléfono, del más chiquito al más grande, por edad, del más chiquito al más grande, del más chiquito al más grande, por edad, ya me andas enfermando, Lopita, eh, pregúntale, ¿cuándo? ¿cuándo? ahorita me andas enfermando, desde hace, desde el año pasado, desde hace dos meses, a ver, a la gente que nos sigue, vayan compartiendo, raza, vayan compartiendo, vayan compartiendo, por favor compartan, ellos necesitan unas láminas, ellos necesitan unas láminas, ¿saben? Para eso, para la cocina, necesitan unas láminas, compartan este video, no te cuesta nada. Mira, todos barberos, ahora sí, ahora con ellos. ¡Tobis! ¡Tobis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tobis! 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 ¡Lo extrañamos! ¡Ya caminen! ¡Caminen! Ahí anda otra niña, miren. Hay otra niña, que no la queremos pasar, pero es... ¡Ay, sí, sí, tú, gracias compa! ¡Moya! ¡Cómo le vuelva al juego a Lope Prellana! ¡Oye! ¡Mirando dos verdes y uno de cincuenta, como no he hecho de verdad! ¡No! 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 Saludos a la gente que nos sigue Buenas noches, los niños no tienen Ya no tienen nada de comida Jamón no se diga Ya traían el jamón, la salchicha Pero pues no hay No hay Ya entrañamos comernos dos huevos ¿Cómo? Ya entrañamos comernos dos huevos Ya entrañan comer dos huevos Dice porque ya no hay huevos Tienen rato que no tienen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será eso? No sé qué será eso ¿Es algo diferente? Es como harina ¿Cómo? Es harina ¿Harina? Sí ¿No será coca? Sí ¿Ves una de acá? Sí, queso de harina Queso ¿Está bien? A ver, ¿qué es eso? El queso, tiri El queso pobre Ota de queso Mira nomás Sí, es harina Voltote, mira Voltote como el de las croquetas, mira Yo me llevo a dos croquetas Pesa menos este Cierra la amiga para que no te vaya a caer Ya está ahora, ¿verdad? Sí Cierra la amiga Cierra la amiga Hola mi vida, saludos a la gente Compartan Gracias mi vida, te amo A ver Lopita, necesitamos que vengas Desciéndelo eso, mijo Mijo, desciéndelo, ¿cómo es? Es harina Bien, bien así Así Ok Así igual Ahora pon ahí la otra Igual le dimos unas papitas a chicotes Ahí lo pasamos Aquí en el video va a pasar eso Para que vea también Este, acá, mijo Ahí, ahí enfrente El bulto Está tapando ahí Más para allá Quejas Exacto Miren Lopita Miren Lopita Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Pero qué es? Falta hacer el pan, ¿verdad? Sí, falta hacer el pan Pues ya, este Ya nomás Me falta comprar algo Un poquito más Para el pan ¿Qué se necesita? ¿Manteca? Manteca Pero manteca, ¿qué hay? ¿Dónde? ¿Dónde? Tráigala para acá, mijo Con la manteca ¿Con esa manteca también se puede o tiene que ser inca? No, la manteca no ¿Y lo miren? Una de quesote Tiene queserinka ¿Tiene queserinka? ¿No se puede hacer con esa? No Ok, miren Lopita Ok, miren Lopita Y hay un quesote ahí Quejo 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 Canela A ver, ¿qué falta? Lo puso a pensar La... La levadura Canela Canela Levadura Azúcar Levadura Azúcar, ¿no? El agua de aquí la agarro Y la mermelada Y la mermelada Bueno, quiere empanadas, ¿verdad? Dura Pero nadie te pide de empanadas ¿Todos quieren...? ¿Cómo se llama el pan? ¿Es el más grande que la señora dijo? Ranchero ¿Todos quieren pan ranchero? ¿Todos quieren pan ranchero? Yo también Yo también Yo también Ah, ¿le voy a traer una calabaza? No ¿Qué? Cuatro Cuatro ¿Qué hay? Joco leche ¿Eh? Quieren macho ¿Quieren macho? ¿Por qué? No sé yo, pan de macho A ver, a ver, a ver La calabaza la pone a cocer A ver, a ver, a ver ¿Cómo es el macho? Yo no quiero... Bueno, yo ya que así le decían Ajá Ajá Era calabaza cocida con piloncillo Y leche Y a comerse Calabaza con... Ah, calabaza con leche Calabaza con leche Pues sí, vamos A ver, así se le dice, macho ¿Por qué? ¿Quién sabe? Calabaza con leche Calabaza con leche Uy Calabaza con leche Dírelo Dice No me grabó ahorita como caminó Si no va a decir que era la mamá chicote A ver, ¿cómo caminaste? Hombre A la gente que lo está siguiendo Vamos a pasar un video ahí Eh, vea Va a ver unos videos A toda la gente que nos sigue Esto Tenemos ahí una sorpresita En un video para Para una familia que Vamos a publicarle Para que estén muy al pendiente Eh, para que estén muy al pendiente Y, y pues Vamos a pasar también ahí agradecimientos Agradecimiento, claro Gracias, gracias a mis seguidores Que están ahí al pendiente Tenemos ahí una familia Y creo que tenemos Este Pendiente algo Unos videos, ¿sale? Unos videos Pero para que estén ahí al pendiente Digo, porque la gente Opina ahorita No sabe qué Hicimos durante el día Qué hicimos durante la tarde Y este Saludos a Sandra y Luis Domínguez Saludos Dios les bendiga Unos ángeles para esta familia Sandra y Luis Domínguez Saludos Y entonces Mira los perritos Ya quieren comer Ahí anda Mira, ella se quiere hacer huevos Ya se quiere hacer huevos Ella Este Entonces Lupita Hay harina Ahí te la Gracias Y hay harina Para que hagan pan Hay frijol Y tortillas Hay queso Hay huevito Y hay papas Ahora sí nos trajeron Qué bueno Ahora sí nos trajeron Ahora sí Ahora falta el jamón Y para llenar el refri Al que nos patrocina Para llenar el refri ahora ¿De qué? De comida ¿Cómo qué? Jamón Jamón, queso, salchicha Carne Ya no tenemos carne Bueno, no se las Ya teníamos Pichu que se había acabado Todo se les acabó ya Al que nos patrocina ahora A ver qué nos queda patrocinar Para llenar el refri Por favor Quien tenga la voluntad Ahora tenemos otra gallina ¿Puedo matar a una gallina de esta? Sí, cierto ¿Señora gallina? ¿Ese tu mamá? Me la comí yo Un día Ahí en los En YouTube Hay videos De una familia sin nada Voy a publicar Más videos Raza Voy a publicar Más videos Muchas gracias Gracias, gracias Amiga, amigo Familia, gracias A ver, Lupita ¿Qué se siente? ¿Cómo? Pues tú no ¿Tú te quieres jugar Un qué se siente con quién? Conmigo Conmigo ¿Con quién creen que se podrían Más? No ¿Con quién? Con Jani Jani si le saca el tránsito La danzadora Jimena Bueno Ahorita Eso lo voy a grabar Claro que no lo voy a hacer en vivo Porque en vivo En vivo Créanme que yo pierdo Una lanonona ¿Por qué? Porque en vivo A mí No voy a sacar Ni 500 pesos Así les digo Así no va a tener la mamá O sea, ni 200 Es más, en vivo No saco ni 200 Pero Pero si un día hiciéramos un ¿Qué se siente? Por 2.000 o 3.000 No, hasta yo le entro ¿Usted le entra bien, compa? ¿Trayendo policías aquí? No, no, eso sale en divorciado Oiga Exacto No No, pero no salen divorciados ¿Por qué? Porque luego Este, pues reflexioné Ganamos dinero Digo aquel Lo que no fue en mi año No fue en mi ¿Se me entiende? Es como si yo me jugara Un jugador ¿Qué se siente con? Con Esther Pues si se te imagina Pues da coraje ¡Huevo! Sí Pero pues no fue en mi año Pero ya me gané Porque alguien más Dijo, juéguenselas Y yo le entré Y pues bueno Alguien ganó Gané yo Ganó ella ¿Eh? Yo también opino que no ¿Quién no qué? Que no le entre ¿Quién no le entre quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no le entre? No Yo tampoco ¿Ni por 3.000? Hombre Imagínese que me diga ¿Qué se siente? Y luego le voy a decir ¿Qué se siente que por el chango Nos hayamos divorciados? Ah, no Pero eso después se arregla Eso es un juego Oiga Pero le voy a decir Sí ¿Y qué se siente que me dijiste las verdades Que yo no quería saber? Nada Pero por eso ganó Lo que me dijo Oiga Pero por eso ganó Ah, que me diga las verdades Que yo no quería saber No Que él me diga a mí Que le diga yo ¿Qué se siente? Y luego que me salga él con otra más ¿Qué se siente más? Pero 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 Mira ya se está alivianando Mira ya se está alivianando ¿Sí vieron? Andaba como chicotes Con trabajo Andaba Y ya ahorita No, yo agarro un sartén Como que ¿Qué se siente? Y luego el día siguiente que llegue Y luego que le diga a Toño Compa Y Lupita Que se siente que ya se fue hecho Dame amor Que mejor no No le entras Oiga ¿Y te imaginas Dos días? Oye ¿Te imaginas dos días? Lo mismo Lupe Lo mismo Nada Así no Oiga ¿Te imaginas Bueno Ya ni hablo ¿Verdad? Oiga Pero estos me salen baratitos Estos se me salen baratos ¿A poco no compa? ¿A ver qué? Hasta con 10 pesos los conforma Mira Más Mira ¿Qué es un aguinaldo? ¿Un aguinaldo y ya de 40? ¿Un aguinaldo de 40 pesos? Ah son 30 pesos más A ver Entonces Para que no digan Un aguinaldo y 50 varos ¿Qué? ¿Ya les va a alcanzar? Miren raza O sea dicen que con un aguinaldo Agarro a Juanita y a Checo En un que se siente ¿Tú crees que sí? No Con un aguinaldo y 40 pesos más Ni se ponga Porque si no ahorita le va a decir Juana Jugamos al que se siente Pero que se lleven a Checo Y no le va a decir Checo Sí jugamos al que se siente Pero que me traigan la moto por Juana Sí pues vamos a jugar Lo he hecho tú y yo Pero por 500 Oye ¿Qué opinas tú Juanita? Que tus papás Bueno tu madrastra y tu papá Se jugaran un que se siente Por dos mil pesos Yo sí Yo sí quisiera ¿Qué crees tú? Yo sí quisiera A ver A ver Espérate Lupita Acá tenemos Escuchen a ustedes Estoy preguntando eh Chequen mi amor Mira Mira Hay uno de la moto Y ya piensa que es el de las motos No No piensa Piensa No es No es Oiga ¿Qué crees tú Lupita Con tu papá Tu madrastra y tu papá Que se juegan un que se siente Por dos mil pesos ¿Tú crees que sí? ¿Con viniera o? Sí Pero Pero Pues Alguien no aguanta también ¿Quién alguien? ¿Quién crees que se enojaba primero? Así la neta Lupe ¿Eh? Lupe Una de chimenea muy alta Chiquen Se vaya bien Agarró mi asadón Ya güerito mejor se puede ir allá Se aguanto Nomás que no me diga que se siente Entonces Lupita es la que no aguanta la primero Sí Lupe es la que no aguanta Pero pues Oye Entonces Lupita ya sé quién ganar Sí Planeta No En el primero No Es que el que se siente no sabe qué es ¿Qué es? El que se enoja primero Nomás gana uno No pues entonces me enojo antes del pez Si se enoja A ver El que se enoja primero pierde El que se enoja pierde Ah el que se enoja que pierde Sí Y si Y si los dos dicen Y si los dos Si los dos dicen que ya Bueno Si ni uno ni el otro se enoja Ay usted puede decir Que ya hay para el juego Y nadie ganó Sí se reparten mitad y mitad ¿Así es el juego? Sí ¿O nomás porque tú piensas? No Así es el juego Así se juega ¿Sí mami? Si no se enoja nadie ¿Se reparten el dinero? Sí No pero siempre se enojan Sí ¿Pues siempre se enojan? Sí Siempre se enojan No pues sí De que siempre se enojan yo digo que sí Yo también Yo por eso a la primera Ya me voy Ya me lío Sí pero en caso de que ni uno se enoje Pues así es Pero si se enoja el que se enoja pierde No hay ganas ni uno Yo una vez me enseñaron uno ¿Cómo es? Y se divorciaron All Spanish ¿no? El All Spanish es el que El que hace ese rollo ¿no? No sé quién es ese Pero sí Es un alto De pelón así chino Chino Güero él Sí Él es el que hace eso Y no da ni tanto dinero ¿eh? No Él es All Spanish All Spanish Creo que se llama All Spanish Yo no soy All Spanish Yo soy un jodido para él Él es un millonario Es otro pedo en las redes sociales Dicen que compra a sus panelistas Y a veces ni les da nada O sea nomás es colaboración Dicen que compra a sus panelistas Y que a veces no les da nada Pero yo digo que es mentira mami Yo digo que es este Son gente nomás que les gusta criticar Porque la verdad que si yo agarro a Toño y a Lupe Van a salir mal ¿Sí o no van a salir mal? Sí, no, sí No, sí Ahorita van a volar ladrillazotes ¿Cómo? Van a volar ladrillazotes o qué tal ¿Quién creen que se enojara primero de Toño y tu mamá? No, mi mamá ¿Tu mamá? Sí Mi mamá Apenas nos manda por leña Por leña Por leña Luego le dejamos cinco minutos No, Toño, mira Esto es que van por leña La lupita es Lupita, lupita Pues ya hay que cenar, ¿no? Sí O bueno Ustedes van a acabar aquí todavía Ya me queda poquitito Porque van poniendo la mesa Y ya acabaron Nosotros ahora tenemos que aventarnos el doble Yo y Freddy Pues para mañana no hacer ya Ahora sí Bueno, ya hicimos 200 Ahora tenemos que hacer 400 Pero ya para mañana no tirar Sashima Dice qué bonita pareja, lupita y Toño Bueno Qué bonita es Antes del que se siente No Cejas Cejas quiere un beso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El papá lo oyó La que se ponte Miren, se va a estar de mi tamaño, casi Ellos van a sanar terminando Van a sanar terminando